¡Buenos días! Otro día más que nos quedamos en casa, nosotros nos quedamos en casa por el tema del virus. Hoy vamos a hacer un reto, vamos a retar otra vez. Ya sabéis que hemos tenido varios retos como el de TRX y el de la fútbol. Y ahora toca el siguiente reto que es el reto en pareja. Así que vamos a hacer unos cuantos ejercicios en pareja y a ver quién aguanta más. El que pierda, pues le tocará hacer alguna tarea de casa, ¿no? ¿Sí o no? Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Julio pierde, tiene que fregar los baños. Carmen pierde, ponelo en la vajilla. Nos turnamos la cosa. Bueno, vamos a hacer ejercicios y os retamos a probarlo. Y ojo, en las redes sociales, Instagram, Facebook, también hay vídeos, también hay imágenes. Así que podéis también etiquetarnos cuando lo intentéis hacer, ¿eh? Y hay que grabarse, porque también hay que reírnos un poquito a la hora de hacer ejercicio. Venga, vamos a ello. Bueno, el primero es sentadillas en pareja. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Venga, me agarré una. Vamos. Me agarré, ¿eh? Y... Y... Eso. Eso. Vamos a ir. Vamos a ir. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. ¡Ocho! ¡Vale! ¡Cambio! Ahora, nos vacamos nosotros. Venga, vamos ahí. ¡Venga! Yo voy haciendo trampa como siempre Agarro tus pies Y otra vez empujas hacia abajo Ahí Vamos Vale, cambio Vamos a ir Vamos a ir Si tienes que agarrar Venga, cójame al pago No, pero No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.